¡Vamos, chame que las burbujas, burbujas! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Chaca las burbujas! ¡Ahí las bebés, las bebés! ¡Vamos a acabar las burbujas! ¡Vamos a acabar las burbujas! ¡Venga! ¡Aca el pecho! ¡Eh! ¡Que la boca no! ¡Ahí las bebés! ¡Ahí las pabritas! ¡Chapa, chapa! ¡Bien, chapa! ¡Bien! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene! ¡Viene otro! ¡Viene! ¡Viene otro! ¡Ahí está! ¡Estamos echando! ¡Habri! ¡Ah! ¡Aiga! ¡Habri! 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 ¡Laria! ¡Se hace tomar acá! Ya acabó, ya acabó. Ya acabó, ya acabó, ya acabó.